Cuando esté buscando contratar nuevos talentos para su negocio, un poco de planificación, estrategia y paciencia le darán una ventaja. Esta presentación se trata de poner su anuncio de trabajo frente a los candidatos adecuados. La información aquí contenida ha sido preparada por Civitas Strategies y no pretende constituir un asesoramiento legal, fiscal o financiero. El equipo de Civitas Strategies se ha esforzado razonablemente en la recopilación, preparación y suministro de esta información, pero no garantiza su exactitud, integridad, adecuación o vigencia. La publicación y distribución de esta información no pretende crear y su recepción no constituye una relación abogado-cliente o cualquier otra relación de asesoramiento. La reproducción de esta información está expresamente prohibida. Solo se permiten usos no comerciales de esta obra. Hoy nos preguntaremos sobre las formas en que puede conectarse con los mejores talentos, así como algunas posibilidades de dónde puede publicar su anuncio de trabajo. Tener o no tener empleados de calidad puede ser decisivo en el negocio del cuidado de niños. En los programas de cuidado infantil en grupo, sus administradores, profesores, ayudantes, cocineros, recepcionistas y todas las demás personas que contrate son piezas cruciales para proporcionar un entorno seguro y enriquecedor a los niños a su cargo, así como comodidad y tranquilidad a los padres y tutores. Para los programas de cuidado infantil en familia, sus sustitutos y voluntarios son casi como extensiones de usted y de la calidad de su programa. Usted desea mantener esa calidad en todo momento. Sin embargo, encontrar ese talento a menudo puede ser difícil. Para ayudarle con este proceso, este video explorará un enfoque simple pero eficaz basado en la investigación para encontrar y traer a los mejores talentos para su organización. Existen dos enfoques para conectar con los mejores talentos, la búsqueda pasiva y la búsqueda activa. La gente está más familiarizada con la búsqueda pasiva, publicar la descripción en un portal de empleo, local o nacional, y esperar que la vean posibles candidatos que encajen con el puesto. En este caso, confiemos en la idea de que esos candidatos no solo están buscando, sino que también encontrarán su oferta y la elegirán en lugar de otra. Este tipo de búsqueda tiene algunas ventajas. Tu anuncio podría ser recogido y destacado por otro portal de empleo, lo que sin duda te dará cierta visibilidad. Es seguro asumir que los mejores candidatos probablemente no están buscando, especialmente si su empleador actual está haciendo un buen trabajo en la retención. Hay un enfoque complementario que se centra en una búsqueda activa de talento. Como mencioné, esto requiere un poco de tiempo y esfuerzo, tanto en la planificación como en la ejecución, pero es esencial para asegurarse de que está llegando a los mejores talentos. Con este enfoque, se centra en llegar a contactos para acceder a redes y grupos de candidatos más allá de lo que solo usted tiene acceso. Hacerlo expande su alcance y es mucho más efectivo en general. Piense en este tipo de búsqueda dirigiéndose a dos tipos diferentes de público. El primero son los candidatos, los que solicitarán el empleo. No queremos captar al mayor número posible de personas para que presenten su candidatura, sino llegar a las más adecuadas. Los contactos, por su parte, proporcionan candidatos potenciales adicionales a través de sus redes y de los candidatos que puedan conocer. Empiece por el primer nivel de contactos al que tiene acceso todos los días, sus amigos, compañeros o mentores, empleados actuales o las familias a las que presta servicio. Todo lo que tiene que hacer es pedirles que compartan su anuncio de empleo, y ya está. Si quiere, puede incluso ofrecer un incentivo si contrata a alguien que le recomienden. Esto es especialmente estupendo para los empleados actuales y las familias. Sin embargo, hay contactos a los que quizá no sepa que quiere llegar y hablaremos de ellos a medida que avance. A medida que se embarca en su búsqueda activa, comience por conocer a su empleado ideal. Ponte en sus zapatos. ¿Dónde están y cómo puedes conectarte mejor con ellos? ¿Qué está haciendo tu empleado ideal en este momento? ¿En qué etapa de la vida están? ¿Es un jubilado o un estudiante universitario? ¿Dónde pasan el rato? ¿Están en el centro comunitario, en el comedor del campus universitario, en un lugar de reunión local o en la iglesia local? ¿Qué redes sociales están usando? ¿Están en un grupo especial basado en sus intereses? Piense como un vendedor tratando de llegar a alguien que pueda estar interesado en comprar su producto. Sea creativo o pregunte a amigos y familiares en una etapa similar de la vida a la pregunta, ¿qué le gusta hacer? Entonces, conéctate. Lo mejor que pueda, intente llegar a aquellos lugares donde puede acceder a su candidato ideal. Comience con su red, como mencionamos. No lo descarte. Usar sus propios medios, como su página web y redes sociales, y sus propias redes, tanto profesionales como personales, será de gran ayuda. Utilice primero a su personal y a sus padres. Pide referencias directamente o invítalos a compartir tu publicación. Establezca contactos con empresas afines. Puede que estén buscando a alguien que no encaje en su equipo y viceversa. Los grupos de Facebook también son un buen lugar para compartir y buscar. Investigue un poco sobre grupos de cuidado infantil, familia o educación y póngase en contacto con ellos personalmente. Tiene a su disposición bastantes recursos de educación de la primera infancia locales y de todo el país. Consulte los recursos locales, como los programas de educación infantil o los colegios comunitarios. Póngase en contacto directamente con profesionales del cuidado de niños que puedan tener a alguien en mente o que pueda encajar bien en su puesto. Busca un grupo en las redes sociales y ponte en contacto con el administrador. Póngase en contacto con el director de recursos humanos del centro escolar o de trabajo. Identifica al presidente de la asociación de profesores o del programa de cooperativas de escolarización en casa. Esos son tus contactos. De nuevo, todo lo que tienes que hacer es pedirles que publiquen o compartan tu anuncio o preguntarles si conocen a alguien que podría ser una buena opción o si podrían compartirlo con otras personas. De este modo multiplicará el número de candidatos potenciales a los que puede llegar. Ten en cuenta que es posible que tengas que pagar por publicar en determinados portales de empleo, así que planifica en consecuencia. Cuando esté buscando a los colaboradores perfectos para su puesto vacante, puede ser muy útil investigar un poco y ponerse en contacto con otros profesionales del cuidado de niños. Por ejemplo, ¿asistió el año pasado a una formación de DP con un gran formador? Póngase en contacto con él y pídale que lo comparta con sus contactos. ¿O hay alguien en el sector que acaba de jubilarse pero es muy conocido? Póngase en contacto con él también. También, por último, una recomendación más sobre los incentivos, por recomendaciones, por contratación y también para retener a los empleados actuales. Todas estas cosas son herramientas que te ayudarán a crear y mantener tu equipo perfecto. Para obtener más información, visite el The Cal Thriving Child Care Business Academy, sitio web. Si tiene preguntas sobre la academia, envíelas a la dirección de correo electrónico que aparece en la pantalla.